Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Dios le bendiga ahora a través de su palabra. En este libro del Antiguo Testamento nos encontramos con un capítulo realmente apasionante y extraño. Os he de confesar que es realmente extraño este capítulo 3, pero está lleno de enseñanzas en muchos sentidos también para nosotros. Hemos visto hasta ahora en las semanas los sermones que llevamos meditando sobre este hermoso libro que Noemí, aunque es una mujer anciana, es muy inteligente. Tal vez su cuerpo se esté apagando, pero su mente está muy despierta. Leíamos en el capítulo 2 como Noemí presenta un plan a Ruth sobre cómo conseguir alimento y salir al campo a espigar. Ahora en el capítulo 3 Noemí está presentándole a Ruth un plan para conseguir marido y conseguir una solución definitiva a la situación precaria en la que está. Ya no se trata de ir al campo a espigar. La siega llega a su fin. Ahora, ¿qué va a ser de nosotras? piensa Noemí. Necesitamos una solución definitiva a nuestra situación. Así que en el capítulo 3 Noemí le presenta a Ruth un plan para conseguir a vos como esposo. Y pedirle matrimonio a alguien siempre es arriesgado, ¿no? No os voy a hacer ahora que ninguno se ponga de pie y empiece a explicar su historia personal. Pedirle matrimonio a alguien siempre es arriesgado. Te podría decir que no. Y a nadie le gusta recibir calabazas, ¿verdad? Según qué caso sea, puede que sea más peligroso que te diga que sí. Cuidado. A veces un no es la providencia del Señor. No lo sé. Sea un sí, sea un no, siempre es una situación arriesgada. Uno se pone en una situación de vulnerabilidad en tener que acercarse a pedir matrimonio. Hay algunos que se arriesgan más todavía. Lo hacen por televisión. O lo hacen en un estadio lleno de gente. Bueno, podéis ir a YouTube y encontrar las cosas más divertidas del mundo, ¿verdad? O lo hacen en medio de un restaurante, en situaciones públicas, exponiéndose más aún al ridículo si reciben una respuesta insatisfactoria. Siempre es arriesgado pedir matrimonio a alguien. Pero yo creo que no hay un acercamiento más arriesgado que el que vemos en este capítulo 3 de Ruth. Ruth no se está acercando a Boaz con el temor de recibir un no. Ruth se está acercando a Boaz con el temor de lo que el no implica. ¿Qué va a hacer de Ruth? Si Boaz responde que no. ¿Qué va a hacer de Ruth? Realmente, en la situación en la que Ruth y Noemí están de pobreza, la respuesta negativa puede suponer quedar totalmente desamparada para siempre, en la exclusión social, sin esperanza. Ahora, un sí por respuesta, ¡guau!, lo que aquello implicaría. Un cambio completo, fundamental, en sus vidas. Vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. Pero para no adelantarnos a los acontecimientos, vamos a leerlo porción a porción, a medida que avanzamos en el sermón en esta mañana. Dice Ruth, capítulo 3, leeremos del 1 al 5 en primer lugar. El plan que Noemí tiene y le presenta a Ruth para conseguir la respuesta positiva de Boaz. Ruth 3. Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, Lo primero que notamos es una sincera preocupación de Noemí por el futuro de Ruth, ¿verdad? Vemos que Ruth está preocupada por Noemí, por su suegra, por buscar alimento para ella y sale a trabajar duro en el campo. Pero Noemí también está preocupada por Ruth. ¿Qué será de ella el día de mañana? ¿Qué será cuando yo ya no esté? ¿No tiene marido? ¿No tienes hijos? ¿No tiene hijos? Recordemos en la cultura de entonces que el no tener esposo, no tener hijos, no es lo mismo, no significaba lo mismo que hoy día. Hoy día hay sistemas sociales, hay familia extensa, hay pensiones, hay muchas maneras de proveer para aquellos que están en necesidad. En aquel tiempo, si uno no tenía esposo e hijos, no tenía nada, no tenía modo de subsistencia para el futuro. Así que Noemí está preocupada por el futuro de Ruth y quiere buscarle un hogar. Literalmente en el hebreo leeríamos un lugar de reposo. Un lugar para que Ruth tenga un futuro garantizado el día de mañana. Un lugar en el que Ruth pueda descansar de tantas luchas, de tantas tristezas como han vivido en los últimos años. Pero Ruth es joven, Ruth es extranjera, Ruth no conoce ni la gente, ni las costumbres, ni la cultura, así que Noemí se siente más aún en la responsabilidad de dirigir sus pasos, de aconsejarla en la manera para conseguir marido. Noemí hace de guía de Ruth para que Ruth consiga matrimonio con Boaz. Vamos, que Noemí es la celestina del Antiguo Testamento. Está arreglando este matrimonio para que sea una realidad. Y veamos, en primer lugar, los consejos de Noemí hacia Ruth. En primer lugar, Noemí le indica cuál es el mejor momento. le dice que Boaz avienta esta noche la parva de las cebadas. Para los que no somos de campo, esto casi suena como un insulto, ¿verdad? ¿Qué es eso de que avienta esta noche la parva de las cebadas? No sé vosotros, pero yo sinceramente me quedé un buen rato admirando esta frase. La parva es la mies que está recogida y está en el suelo para ser trillada. y aventar es lanzar al aire para que el viento separe la paja del grano. No tan solo el hecho en sí, sino que Noemí le está diciendo a Ruth la cosecha ha acabado, están celebrando la fiesta de la cosecha y de hecho había un convite, había una fiesta, había vino, había comida. Era un día de gozo. ¿Nos damos cuenta de la inteligencia de Noemí? Le está diciendo a Ruth, Ruth, esta noche es el mejor momento. Esta noche es el contexto mejor para que Booth esté en buen espíritu y esté optimista y esté contento y te diga que sí. Ruth, ¿no te duermas en los laureles? Ya, nos preparamos. Es el mejor día para conseguir la respuesta positiva que quieres de Booth. Además, Booth está localizable. No tienes que ir buscándolo. Está allí, en la era. No solo era día de fiesta, sino que Noemí, además le dice en el versículo 3, no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Noemí tiene un doctorado en psicología masculina. A ver, después de esposo y dos hijos, yo supongo que sabe de qué va el tema. No hay nada más peligroso que un hombre cansado y hambriento. ¿sí, mujeres? Si quieres preguntarle algo a tu marido, prepáralo una buena cena, ¿eh? Que coma, que se siente, que descanse y luego, vale, ahora sí. Antes muerde, ahora sonríe. Noemí tiene un doctorado en psicología masculina. Le dice a Ruth, esta noche, Booth está contento, pero tú espérate, tranquila, primero que coma, ¿sí? Que cene, que esté contento y luego sí te acercarás a él. Luego sí te acercarás a él, una vez haya comido. No solo Noemí le está guiando respecto al mejor momento, ahora Noemí también la está instruyendo sobre el mejor aspecto. Ponte guapa, Ruth. Ponte guapa. Dice, te lavarás, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Ruth se lava, se perfuma, se viste con su mejor vestido. Algunos de vosotros estaréis preguntándoos a estas alturas por qué Ruth toma tanto la iniciativa. ¿No debería ser Booth? En otras circunstancias, así es, es el novio el que toma la iniciativa en proponer matrimonio. Pero estamos en unas circunstancias muy peculiares. Recordemos que Ruth es una viuda y según la ley del Levirato es la viuda la que debe pedir misericordia. Vemos esto en pasajes como Deuteronomio 25. Os invito en otro momento a leerlo. Deuteronomio 25, del 5 al 10, se describe como según la ley del Levirato la viuda tiene el derecho de ir a casa de su cuñado, en este caso, recordemos que la ley del Levirato obliga al parentesco cercano ir a casa de su cuñado, llamar a la puerta y decir te pido que me recibas en matrimonio y no desampares la casa de tu hermano. Ese es el contexto en el que estamos. Claro, aquí la dificultad está en que Boaz y Ruth no tienen ese parentesco cercano. Boaz no es hijo de Noemí. Boaz es un pariente lejano. Así que la obligación de Boaz no es según la ley recibir a Ruth. Es una obligación más bien moral, de honor. Así que Ruth no se está acercando con una exigencia. Tú tienes que casarte conmigo. Ruth se está acercando con una petición. Cásate conmigo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Noemí instruye a Ruth sobre cuál es el mejor momento, sobre cuál es el mejor aspecto. Ponte guapa, perfúmate. Y ahora también la está instruyendo sobre cuál es la mejor estrategia de ataque para acercarse a Boaz. Leemos en el versículo 5. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. después de leer esto a más de uno de nosotros nos gustaría agarrar a Noemí y decirle Noemí, ¿pero qué le estás aconsejando a esta joven? Pero no ves pero no ves lo peligroso que es esto. Pero no ves lo descarado usemos esa palabra, ¿sí? Lo descarada que es esta estrategia. Pero no ves lo arriesgado que es acercarse a Boaz. No ves lo comprometedor que es para Boaz y para Ruth acercarse de esta manera de noche y echarse a su lado de esta manera se está produciendo una situación tensa. Tensa. Están arriesgando mucho. No es nada prudente. Por favor, que nadie coja el libro de Ruth como un manual de noviazgo o de cómo proponer matrimonio. No. Los consejos de Noemí hacia Ruth son temerarios, imprudentes. arriesgados, comprometedores. Y si pudiéramos leerlo en el original hebreo más todavía. En la traducción se nos pierde algo de la tensión, inmensa tensión que este pasaje está teniendo para el que lee en el original hebreo. La descripción en el libro de Ruth y me voy a ahorrar algunos matices porque hay niños entre nosotros, luego en los pasillos me preguntáis, los dobles sentidos que hay en esta descripción son tremendos. Te ponen la piel de gallina. Que uno está leyendo y dice, pero Noemí, pero para ya, chata, pero ¿qué le estás aconsejando? Está joven, ¿estás loca o qué? No te darás a conocer al varón hasta que, claro, es un conocer intelectual, ¿verdad? Soy Ruth, pero todos sabemos el verbo yadá en el hebreo el doble sentido que tiene respecto a la relación íntima. Cuando él se acueste, versículo 4, te acostarás allí a su lado y descubrirás la parte de sus pies, o sea, de cintura para abajo, quitarle la manta para taparse ella. Todo eso no es temerario, no es osado, no es que haya nada indecente en lo que Ruth hace. Ruth no hace nada indecente, pero es, sobre todo, es arriesgado lo que está haciendo. Cuando Ruth escucha el plan, dice, haré todo lo que mandes. ¿Aquí hay inconsciencia por parte de Ruth? Seguramente sí. ¿Mucha confianza en Noemí? Seguramente sí. En parte es cultura hebrea, en parte es ideas de Noemí, porque según la cultura hebrea Ruth podía haberlo hecho de otra manera. Podía haber hecho lo mismo a la luz del día en la plaza del pueblo y pedirle a voz ten misericordia de mí, pedirle matrimonio. No hacía falta todos esos consejos de parte de Noemí. Ahora, lo que sí podemos decir es que Ruth se acerca con una petición correcta. Las maneras no son correctas, la petición de Ruth sí es correcta. Cásate conmigo. Versículo 6 al 9. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento se retiró a dormir a un lado del montón entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó y aconteció que la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies entonces él dijo ¿Quién eres? y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Boaz después de la fiesta se retira a dormir según la costumbre dicen algunos comentaristas que no era extraño que la misma era se quedara los hombres a dormir de algún modo protegiendo la cosecha que no viene algún ladronzuelo de noche y se llevara lo que no era suyo se quedaban allí mismo a dormir en la era pero a medianoche se despierta Boaz con prueba que hay alguien echado a sus pies se da un sobresalto y pregunta ¿Quién eres? vemos lo arriesgado en todos los sentidos que esto es no sólo respecto al honor de Ruth y de Boaz sino que Boaz podía haberse despertado haber notado que había alguien allí y decir ¡Al labrón! y todos los hombres de Boaz echarse a darle palos a la pobre Ruth ¿verdad? era arriesgado en todos los sentidos pero fijémonos que a pesar de todo el riesgo de las molestias del sacrificio de la preparación que Ruth se propone consigue su objetivo que es tener esta conversación privada con Boaz lo logra para exponerle su petición yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano parafraseando este versículo podríamos decir que Ruth dijo lo siguiente yo soy Ruth tu sierva te pido que te cases conmigo te recuerdo que tú eres mi Redentor mi Redentor el simbolismo de extender el manto y cubrirla ya lo vimos el domingo pasado recordemos que la palabra manto canaf en el hebreo significa también alas y al principio de este libro cuando Boaz se encuentra con Ruth ora por Ruth y dice que bien que has venido bajo las alas del altísimo bajo la sombra de las alas de Dios ahora de una forma práctica Ruth le está diciendo Boaz tú has orado que el señor me cubra con sus alas ahora yo te pido a ti que seas instrumento de Dios y tú me cubras con tu gracia con tu misericordia me recibas en tu casa le está pidiendo Ruth a Boaz que él sea el Redentor el instrumento de Dios para recibir de esa misericordia por la cual él mismo ha orado en Ezequiel capítulo 18 16 perdón versículo 8 Dios describe su matrimonio con su pueblo y lo describe de esta manera Ezequiel 16 8 y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía te cubrí hice pacto contigo y fuiste mía está describiendo el Señor la relación que él tiene con su pueblo su esposa su iglesia el plan de Noemí es un plan excelente arriesgado sí excelente también parece que está surtiendo efecto parece que está dando fruto la idea de Noemí repito es buena hacer que Ruth se acerque a Boaz para pedirle matrimonio las maneras de Noemí no son buenas la confianza que Noemí ha puesto en la astucia en la belleza exterior en la estrategia en el encanto en el vestido y en el perfume esa estrategia no es buena esa confianza en los encantos de Ruth no es la manera mejor de acercarse a Boaz aquí sacamos muchas aplicaciones particulares personales sobre todo para aquellos solteros que están deseando el matrimonio no busquéis agradar impresionar por el encanto exterior recordad que una joya preciosa atrae al joyero pero una joya preciosa también atrae a los ladrones no penséis que el encanto exterior va a traer aquel hombre que de verdad vale la pena no muchos ladrones también se van a acercar buscad esa belleza de la cual habla la palabra interior el ornato indestructible que agrada al Señor busca marido a la manera de Dios y encontrarás el marido que Dios tiene para ti busca una esposa a la manera de Dios y encontrarás la esposa que Dios tiene preparada para ti Noemí Ruth trazan su plan lo llevan a cabo lo que no pueden esperarse es una respuesta tan piadosa como la de Boaz la mejor de las respuestas Boaz es un hombre de Dios Boaz recibe con gracia con misericordia con bondad con respeto a Ruth y dice así continuando en el versículo 10 y él dijo bendita seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo pasa aquí la noche y cuando sea de día si él te redimiere bien redímate mas si él no te quisiera redimir yo te redimire vive Jehová descansa pues hasta la mañana nos descoloca bastante ¿verdad? no es el concepto romántico occidental del siglo XXI a ver si esto fuera una novela de Shakespeare ¿verdad? vos agarraría a Ruth y la besaría apasionadamente si esto fuera una película de Hollywood vos le diría a Ruth estoy enamorado de ti eres lo más maravilloso del mundo tus ojos brillan como soles fugémonos juntos pero esto ni es Shakespeare ni es Hollywood es la Biblia y nos está mostrando una dimensión del amor que seguramente tú y yo no acabamos de comprender no acabamos de alcanzar a entender vos demuestra un profundo respeto por Ruth y la bendice la alaba por su virtud porque en su corazón hay una prioridad agradar a Dios cumplir su ley honrar el nombre de su difunto marido honrar a su suegra por la cual tiene que proveer y por encima todo esto por encima de cualquier sentimiento romántico de juventud por el lenguaje vemos que Boaz es mayor en edad ¿sí? imaginemos que Ruth es una jovencita viuda joven de 20 años y Boaz es un hombre ya algo más mayor 40 no, 40 no es mayor 40 es un mozuelo todavía algo más algo más ¿sí? pero estando Ruth en ese contexto de fiesta no está bailando con los jóvenes no se ha ido a frirtear con los mozuelos ¿dónde está Ruth? centrada en lo que tiene que estar centrada en lo que tiene que estar Boaz está profundamente impresionado profundamente impresionado le está diciendo ¿podrías haberte ido con cualquiera de estos jovenzuelos? ricos pobres da igual pero estás honrando a Dios haciendo lo que en tu corazón sabes que tienes que hacer nos sorprende digo que este libro de Ruth escrito aquí y lo tenemos nosotros de parte de Dios que nos habla del matrimonio nos habla del noviazgo nos habla del amor nos sorprende que nos rompa los esquemas y no sea el amor romántico al que estamos acostumbrados a ver tampoco nos habla nada absolutamente del aspecto físico de Boaz ni de Ruth y nosotros en nuestra cultura asociamos el amor romántico a la belleza y si pudiéramos hacer una película pondríamos una Ruth como una Marilyn Monroe y un Boaz que sería un Clark Gable con esa mirada ¿verdad? no nos dice nada ni de belleza ni de sentimientos ni de emociones pero si tú ahora pudieras entrevistarles y preguntarles Ruth ¿crees que Boaz te ama? Ruth te contestaría claro que me ama quiere redimirme si tú le preguntaras a Boaz ¿Vos amas a Ruth? Boaz te diría por supuesto que la amo voy a redimirla nos rompe los esquemas ¿verdad? porque estamos acostumbrados a hablar de amor en nuestra cultura y en nuestro tiempo como amor eros eros o sea te amo por lo hermoso que puedo ver en ti y la palabra de Dios en este libro nos está describiendo lo que significa el amor agape te amo a pesar de que no puedo ver en ti algo hermoso no por lo que eres sino por tu necesidad te amo y no estoy diciendo que Boaz no viera absolutamente nada hermoso en Ruth ve cosas hermosas en Ruth es una mujer de virtud es una mujer trabajadora es una mujer responsable es una mujer temerosa de Dios pero sabéis yo soy más bien de la opinión de que Boaz en aquel momento no ve el vestido precioso que Ruth lleva es demasiado oscura la noche estoy convencido de que Boaz en ese momento no puede oler el perfume que Ruth se acaba de poner huele el montón de cebada que tiene al lado eso es lo que huele que Ruth aunque se ha preparado con todos sus encantos para que la respuesta de Boaz sea sí la respuesta de Boaz es sí pero no porque disfruta o ve o se maravilla de esos encantos es sí porque en el corazón de Boaz hay amor agape sí te voy a redimir te voy a redimir viendo su necesidad Boaz decide cubrirla con su gracia pero hay un problema legal claro es que si no se acabaría la trama del libro de Ruth hay un problema legal y como Boaz quiere hacer las cosas honrando a Dios y según la ley hay un problema legal hay un pariente que yo conozco que es más cercano a ti y primero necesito el permiso de él si él te quiere redimir él tiene derecho si él no te redime puedes estar tranquila yo te voy a redimir le está diciendo a Ruth sea uno u otro mañana tú tienes un redentor voy a responder a tu petición voy a responder a tu petición es una solemne promesa de voz hacia Ruth leemos versículos 14 al 18 y después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieron reconocerse unos a otros porque él dijo no se sepa que vino mujer a la era después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y tenlo y teniéndolo ella él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad y cuando llegó a donde estaba su suegra esta le dijo ¿qué hay hija mía? hay la curiosidad de Noemí y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías entonces Noemí dijo espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy vemos que Boaz despide a Ruth con discreción de nuevo Boaz no quiere que nadie vea a Ruth salir de allí donde estaban todos los hombres y pudieran difamarla anda Ruth que ha hecho viniendo aquí de noche también quiere respetar el derecho de aquel otro pariente quiere hacer las cosas según la ley correctamente tampoco puede decirle a Ruth después de esa conversación ahora vete a tu casa porque es noche profunda le dice quédate aquí a dormir y a primera hora de la mañana te irás no puede enviar a una mujer sola por esos campos yendo hacia la ciudad Boaz cuida de Ruth respeta a Ruth honra a Ruth es prudente con Ruth y la envía a casa con muchos kilos de cebada claro seguro que Ruth preferiría llegar a casa y decirle a Noemi mira mi anillo de prometida diamantes no viene cargada de cebada ¿verdad? bueno también es un regalo de compromiso más útil en aquella época seguramente que un anillo de diamantes pero Noemi cuando la ve entrar le dice ¿qué hay hija mía? literalmente en el hebreo leeríamos ¿quién eres tú? evidentemente es Ruth pero le está preguntando ¿quién eres tú? ¿eres ya la señora de Boaz? ¿quién eres tú? y Ruth le explica la historia y lo que ha sucedido y que tienen que esperar para saber para saber el desenlace Noemi dice entonces con palabras muy acertadas espera porque conozco a Boaz y va a solucionar el tema hoy mismo hoy mismo espera cuando las cosas ya no están en nuestras manos no nos queda más que paciencia y esperar y estar quietos y esperar hermoso pasaje complicado en algunos puntos lo sé pero tremendas las lecciones que podemos extraer de él también algunas conclusiones respecto al romance y al cristiano y la perspectiva que el cristiano debe tener sobre las relaciones románticas el romanticismo cristiano es un romanticismo peculiar nuestro concepto del amor tiene que estar fundamentado en la Biblia no en las películas de Hollywood nuestros modelos de matrimonio de pareja debieran parecerse más a Ruth y Boaz y menos a Romeo y Julieta la primera mentira en la que podemos caer es entender que la relación romántica la relación de amor de pareja tiene que ver en primer lugar con la atracción física así va el mundo así va el mundo qué guapa eres me quiero casar contigo ya no eres guapa me divorcio de ti así va el mundo la base es la atracción física la apariencia física repito que en este pasaje no se nos dice nada de la apariencia física además del mal consejo de Noemí ponte guapa ponte guapa que así lo vas a convencer la belleza exterior es importante pero la belleza exterior no es lo más importante lo importante es el carácter santo y maduro de aquella persona a la cual nos acercamos si no mira la mujer de Proverbios 31 mujer virtuosa la que teme al Señor la que trabaja con sus manos la que sirve su hogar y no nos dice nada de su aspecto físico la mujer que teme a Jehová esa será alabada primera pregunta para los jóvenes qué tipo de pareja estás buscando estás más preocupada por su aspecto físico y tu aspecto físico o estás más preocupada por buscar la belleza interior que agrada al Señor en tu persona y en su persona también la segunda mentira en la que podemos caer es que el amor romántico es el centro de la existencia y gracias al Señor por el testimonio que hemos escuchado hace un momento de Kenner donde describía esta realidad de una forma muy poderosa caemos en el error podemos caer en el error de pensar que el amor romántico es el centro de mi existencia si no encuentro la pareja seré el hombre más desgraciado del mundo mentira si no encuentro a ese hombre que me ame seré la mujer más desgraciada del mundo mentira así es en nuestra cultura pero no es así a ojos del Señor nuestra cultura idolatra el amor romántico el amor romántico es un don de Dios pero no es Dios lo podemos entender y cuando ves películas y escuchas canciones donde el enamorado y la enamorada se hablan y dices esto va más allá de los límites del amor humano esto es religioso mi vida sin ti no tiene sentido ¿cómo que mi vida sin ti no tiene sentido? si no te tengo me quiero morir eres el centro del universo dile eso a Cristo Jesús pero no se lo digas a una persona y estamos tan acostumbrados a ellos que a vuestros ojos sinceramente estoy pareciendo poco romántico de acostumbrados que estamos a ello pero eso es lenguaje para Cristo Jesús tu salvador si no le tienes a Él eres el más desgraciado del mundo pero puedes vivir como soltero como soltera como viudo como viuda puedes vivir sin pareja honrando al Señor teniéndole Él en el centro de tu corazón repito el amor de pareja es un don de Dios pero no es Dios no lo idolatremos no lo idolatremos y hay demasiadas almas que se sienten profundamente desgraciadas porque piensan que nunca van a ser felices que nunca van a tener nada en la vida si no encuentran pareja es un regalo de parte del Señor pero el Señor es el mayor de los regalos si tienes a Cristo Jesús ya tienes la mejor pareja ya la tienes este pasaje nos habla nos habla del amor de matrimonio del amor romántico del amor de pareja ah pero este pasaje sobre todo nos habla del amor del Señor Jesucristo si está el Evangelio en este pasaje está el Evangelio igual como Noemí trazó un plan en términos muy humanos para acercarse a voz y ganar el favor de voz nosotros en nuestro corazón todos pensamos que por nuestras propias fuerzas nuestra propia belleza nos podemos acercar a Cristo Jesús e impresionarle hay pobres de nosotros pensamos que por mis méritos por el vestido que lleve por el perfume perfume de autojustificación vestido de buenas obras me voy a acercar al Redentor y le voy a agradar le voy a impresionar Jesús me va a tener que decir que sí por lo que Él está viendo en mi vida piensa por un momento qué perfume debía llevar Ruth pobre espiradora cuál debía ser su mejor perfume y su vestido Noemí le dice ponte tu mejor vestido cuál debe ser el mejor vestido de esta mujer que trabaja de sol a sol recogiendo cebada aunque lo hubiera visto voz a la luz del día le hubiera dicho Ruth yo te traigo algo Ruth iba con lo mejor que ella tenía ay no tú pretendes igualmente acercarte a Cristo Jesús con lo mejor que tú tienes y son hojas de guera cosidas eso es lo mejor que tú tienes nuestro Dios gracias a Dios no nos ama por la belleza que ve en nosotros nos ama porque quiere amarnos porque por su propia gracia y misericordia ha decidido en su corazón te voy a redimir te voy a redimir como voz una segunda aplicación espiritual en este pasaje como voz Cristo Jesús nos salva y Cristo Jesús también está en esa hermosa tensión entre la ley y la gracia voz no está obligado a salvar a redimir a Ruth pero voz quiere salvar redimir a Ruth del mismo modo Cristo Jesús no está obligado a salvarte tú necesitas desesperadamente un redentor pero él no está obligado a salvarte pero él quiere por pura gracia cumplir la ley y salvarte rescatarte redimirte él cumple en sí mismo todos los requerimientos de la ley para redimirte de tus pecados y si me quedara aquí tal vez estaremos todos pensando ay pues en este pasaje no hay nada que imitar nada que imitar de todo lo que Ruth hace si hay algo que imitar de todo lo que Ruth hace así como Ruth busca la presencia de voz cueste lo que cueste ojalá tú buscaras así la presencia de Cristo Jesús ojalá fueras en tu vida espiritual más osado arriesgado temeroso ojalá te lanzaras a buscar la presencia del Señor Jesús Ruth a pesar de los pesares consigue su objetivo estar a solas con voz y traerle su súplica ojalá tú tuvieras esa misma temeridad de acercarte al Señor Jesucristo arriesgando lo que sea acercarte a Él para traerle tu súplica hermanos seamos más apasionados por el Señor Jesucristo más enamorados del Señor Jesucristo más atrevidos con el Señor Jesucristo más osados con el Señor Jesucristo y ojalá busquemos al Señor Jesucristo por lo mismo que Ruth buscaba a voz Ruth no buscaba a voz porque qué guapo que es si me casara con Él Ruth no busca a voz porque es el más famoso del pueblo es que conseguiré un estatus Ruth busca a voz porque es mi redentor ojalá tú buscaras a Cristo Jesús por la misma razón acércate a Cristo Jesús con solamente esto en tu mente necesito buscarte Señor Jesucristo porque tú eres mi redentor en ti lo tengo todo sin ti no tengo nada no tengo nada hemos de estar más enamorados del Señor Jesucristo porque Él se goza al ver que su esposa la iglesia le busca y se acerca a Él y quiere esa intimidad esa comunión esa comunicación con Él es hermoso recordemos que Dios ha diseñado la relación matrimonial para ilustrar la relación que Cristo tiene con su iglesia y así nos hemos de acercar al Señor Jesucristo leemos en el cantar de los cantares lo que el amado le dice a su amada esposa y lo que la esposa le dice a su amado hermosas palabras de amor de amor de pareja pero que ilustran también el amor entre la iglesia y el Señor Jesús y dice la esposa yo soy de mi amado y mi amado es mío apresúrate amado mío y dice el esposo a su esposa el Señor a su iglesia prendiste mi corazón hermana esposa mía has apresado has apresado mi corazón con uno de tus ojos con una gargantilla de tu cuello cuán hermosos son tus amores hermana esposa mía que hermosa invitación que nos acerquemos cada uno de nosotros a los pies del Señor Jesucristo con esta petición con la misma petición y mayor aún con la misma pasión y mayor aún que la que Ruth tenía al acercarse a voz acerquémonos a los pies del Señor Jesucristo y dígamosle Señor yo soy tu siervo yo soy tu sierva cásate conmigo cásate conmigo te recuerdo que tú eres mi redentor te recuerdo que tú eres mi redentor vamos a orar Señor gracias por este hermoso pasaje que una vez más nos habla al corazón nos habla Señor en esta historia de Boaz y Ruth de Ruth y Boaz de ese amor incondicional de ese amor precioso que Boaz tuvo al tener gracia y misericordia de Ruth y ese amor Señor nos habla a nosotros a nuestros corazones de ese amor precioso perfecto que el Señor Jesucristo tuvo por su iglesia gracias porque tú tú nos has amado no por la belleza que puedas ver en nosotros no por nuestro precioso vestido que no son más que trapos de inmundicia Señor no por nuestro bellísimo perfume Señor Señor tú nos has amado porque tú has querido amarnos porque tú viéndonos en nuestro estado quisiste tener misericordia de nosotros y con ojos de amor nos miraste y quisiste redimirnos escucha Señor solamente de nuestros labios esta súplica te rogamos que nos redimas tú eres nuestro redentor y sin ti no tenemos nada gracias por tener misericordia de nosotros porque tú entregaste a tu hijo Jesucristo precioso para morir en esa cruz del calvario y pagar el precio de nuestro rescate tú nos has comprado por precio ahora somos tu pueblo tu esposa tu amada tu iglesia y añoramos Señor ese día en que podemos celebrar esa boda celestial y estar sentados en la mesa del banquete para gozarnos por lo que tú has hecho por tu pueblo precioso nombre del Señor Jesús